hoy es un día muy grande porque se han lanzado muchas muchas cosas no sólo hemos tenido este álbum de website gun sino que hemos tenido a offset a bad bunny ken carson y mike si queréis contarlo si queréis meterlo en la ecuación a big mike y aún así y evidentemente a bad bunny que eso ya es otro es otra liga es otro mundo es incluso otra comunidad así que no lo contamos vale no lo contamos pero de estos tres quizás offset al final es el que acabe haciendo más números pero podríamos decir que al menos en la comunidad hay como muchas más ganas no de escuchar a website gun hemos llegado a un punto en el que website gun es ese tipo de artista y hace tan solo un par de años yo eso no me lo hubiera podido imaginar jamás así que estoy súper súper contento y es más que merecido porque ya no como artista website gun sino como curador de álbumes se ha convertido en alguien completamente top vale como podéis ver como podéis ver en then you pray for me tiene una portada similar digamos similar también hecha por virgill habló similar a la de pray for paris y es que hasta cierto punto se le podría considerar una secuela no de aquel proyecto entonces aquel pray for paris no es necesariamente el mejor álbum de website gun pero sí que por lo que sea fue el que le impulsó más hacia el estrellato por decirlo de alguna forma el que le empezó a separar ya a estar en ese en ese pequeño limbo entre el mainstream y el underground yo creo que todavía sigue siendo underground pero es una especie de underground distinto lo conoce mucha más gente que a cualquier otro artista porque pray for paris triunfo bueno era un gran proyecto evidentemente pero claro que también tenía grandes colaboraciones o de mucho nivel no tanto de mucho nivel que también sino de mucho nombre no joey badass tyler the creator etcétera expectativas de cara este and then you pray for me pues tampoco extraordinariamente altas pero sí que hace ilusión escucharlo porque sabes que va a ser una escucha robusta no va a ser el típico mixtape que website gun va lanzando de vez en cuando no este es su álbum es el álbum sobre todo este año que no hemos tenido tanto material de él de hecho esto es lo primero que tenemos este año y ya estamos hacia el final estamos a mitad de octubre sí con ganas de escuchar un álbum robusto de hecho este ha dicho que también os digo lo dice siempre pero bueno lo ha dicho y alguna vez será verdad puede que ésta lo sea que va a ser su último álbum seguirá haciendo algún mixtape de vez en cuando seguirá colaborando pero como álbum robusto completo este va a ser el último al menos en mucho tiempo así que vamos a ver qué nos tiene qué nos tiene preparados el bueno de website gun vamos allá con fly god dead fly god dead con double a rashid mítico ya que que ya es todas sus intros tienen que ser con double a rashid simplemente yapping double a rashid yapping pero tiene que ya pear más allá de long live michelle long live virtual el nivel de yapping ha estado muy alto esta vez hay intros de double a rashid en las que sí ya pea porque es lo que se le da bien pero dice cosas interesantes aquí ha sido directamente yapping además es verdad si la canción se llama fly god dead al menos un fly god dead yo no pido que venga dj caled expresamente a gritar fly god dead de hecho si eso hubiera pasado lo hubiera pegado un buen berrido pero por lo menos que salga o ese gana decirlo website puri a decirlo el propio double a rashid que lo diga no oportunidad perdida esta intro nos olvidamos ya de esta intro que ha sido lo que es empezamos muy jodidamente fuerte j.i.d. can't wait the machine espero que tengamos en este álbum que seguro que tarde o temprano llegará un versito un versito de de west side puri para poder compararlo con el gran verso de adonis graham uno de los duelos del siglo veintiuno lo que va a flotar j.i.d. en esta base no va a tener sentido ellos aviso ya pie de gallina ya soy un dick rider tengo tengo que parar yo porque es que él no para no para respira por favor me ha gustado mucho como han hecho del ye ye que a priori puede parecer algo muy sencillo muy arbitrario han hecho de eso la canción ha sido el protagonista de la canción el ye ye y le ha dado una personalidad única a la canción versos sensacionales de los tres y esto que empieza prácticamente de forma inmejorable eso sí can't wait the machine ha dicho damn your boy been touring y ayer no se presentó al concierto de madrid no sé si es que perdió el vuelo o qué pero tan sólo unas horas antes del concierto en madrid lo canceló y más allá del inconveniente que es no verlo en directo hay gente que hizo muchos muchos kilómetros expresamente desde otras ciudades hasta madrid para que en medio del viaje lo cancele es una putada yo en principio iré mañana iré el sábado a verlo en barcelona ha dicho que en principio el de barcelona sí que lo hará mi primito haciendo claque ahora en serio esto que coño es Mr. Morale and the big stephers Costas que no sé si será Costas ante Tocumbo el hermano de Giannis ha conseguido Ty Keith trasladar el sonido de trap a la frialdad y el griminess de una base clásica de Griselda esto es sensacional Dice que acaba de salir del hospital y que todavía no se le ha acabado el efecto de la anestesia y se nota va un poco groggy le está pegando una chapa tremenda canción pilar del proyecto creo yo con los tres fundadores que se dice pronto y sorprendente que escojan una instrumental más bien de trap pero también está bien que no sea la típica instrumental de toda la vida sino que lo adapten un poco más al trap para tratar de hacer algo distinto por una vez parece bien quizás no ha sido del todo equilibrado en cuanto a longitudes de los versos el de Conway The Machine ha sido igual de largo que el de Benny y el de Westside juntos o al menos eso ha parecido pero bueno eso ya es hacer nitpicking es ya ser tiquismiquis así que Stove Stove es el maldito carisma personificado una canción con una estructura un poco rara ¿no? no ha estado mal necesariamente pero se ha sentido como un interludio lo que pasa es que ha durado cuatro minutos entonces no lo podemos considerar un interludio ha sido como que no ha acabado de arrancar me ha gustado la aparición de Stove pero me ha dejado sensaciones encontradas es que lo de Conductor que es lo de Conductor que leches es tío que leches es como como lo hace para distorsionar las cosas y que suenen bien es increíble además yo pensaba que sólo era capaz de hacer este tipo de instrumentales distorsionando los samples y tal pero no porque el otro día se plantó en el álbum de Drake hizo literalmente la mejor base de todo el proyecto en ese que es espectacular así que encima además de todo esto es polivalente que está haciendo esto me está dando un ataque epiléptico literalmente Drake en Gently es verdad es DJ Galet pero crackhead no 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 estoy preparado para que entre Stove aquí no estoy preparado para Stove es la instrumental más celestial que he escuchado nunca es es literalmente nunca ha habido una instrumental en la cual el adjetivo celestial fuera tan apropiado fuera tan adecuado con esta canción crucificaron a Jesús yo creo que con esta canción más bien Jesús resucitó divino sí claro pero divino de no de soy divino sino sino de divino de Dios de divinidad no no soy homófobo esta actuación ha hablado por sí misma necesitamos álbum de Stove me gusta mucho este rollo de los 90 esto va a entrar muy bien la función de Westside Gun como curador me encanta creo que es uno de los mejores productores ejecutivos que te puedas echar en cara es capaz de incluir a todo el mundo en su mejor lugar y sacar lo mejor de todos pero hostia por fin una canción también suya en solitario además esta era muy adecuada porque samplea una canción de Supreme Clientel de Ghostface Killa muchos sabréis ya incluso para algunos de vosotros será vuestro álbum favorito de Westside Gun su Supreme Clientel inspirado por aquel álbum de Ghostface Killa así que sensacional sensacional gran flow de Westside Gun que a veces rapea un poco a ver como decirlo rapea simplemente rapea va soltando va existiendo no pero aquí ha rapeado como si su vida dependiera de ello eh este va a ser track también uy tanto Rick Ross entrará muy bien todo lo que quieras pero y la colaboración de G no me digáis que aquí G no hubiera entrado muy bien yo lo dejo ahí no acabo de entender este estribillo a lo 21 susurrando pero bueno supongo que tiene su gracia no sí a mí me ha gustado la actuación de Rick Ross y la instrumental me ha parecido durísima entre las campanas y las trompetas de fondo también grandiosas me está sorprendiendo la dirección que está tomando Westside Gun con este álbum no es la primera vez que rapea sobre instrumentales de trap pero no lo había hecho demasiado en el pasado no 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 otra otra más no eh Stove no me hagas esto eh por favor compórtate eh esto ha sonado como al hermano tonto de Kanye West el que me robó el portátil y ahora esto es una instrumental de Pierre Bourne o qué leches es esto con el trapaholics con eso puedo pero con el damn son where to find this con eso ya con eso no he podido aguantar lo siento y decíamos que la música de Billy Boots era rara poco a poco mis oídos se están acostumbrando a la locura que es esta instrumental y con la tontería me gusta eh la ambientación que está creando nos está metiendo en un mundo muy distinto pero muy quizás agradable no es la palabra pero ya me entendéis guau estina que está cambiando mucho su estilo para este verso gran estribillo estribillo perdón gran estribillo de Stovecooks Stovecooks estoy perdiendo neuronas trapaholics use a window shopper you're mad at me I think you know why and before that Copenhagen and before I was at Paris Fashion Week and this whole time the head is doing what exactly buen autor buen autor de Westside Puri pero cuidado eh ha llegado el momento de de analizar versos de Westside Puri versos de Adonis Graham esto no ha sido tanto un verso esto ha sido más bien palabra hablada entonces en ese sentido gana Adonis se comprende mejor a a Westside Puri porque Adonis cuando decía I don't know which one you want parecía que dijera 21 decía which one you want así que Westside Puri también creo que es mayor sabe hablar mejor a estas alturas mejor que yo desde luego está complicado yo creo que quizás el carisma se lo lleva a Westside Puri también pero claro es que es que Adonis entró bien a la base ¿quién dibuja mejor? bien dicho bien dicho también lo podemos comparar eso porque podemos comparar el perro con Who Made The Sunshine así que también es comparable poca broma eh ¿quién es más Fly? hombre lógicamente la hija del Fly God ¿no? yo lo dejo en empate Adonis is up next Gigs no sé por qué me sigue pillando desprevenido tanto trap en el proyecto mira que ya hemos tenido un par o tres de canciones pero sigue como sorprendiéndome hay algo dentro de mí que que no acaba de no me acaba de convencer ¿no? supongo que simplemente es porque no está tan bien ejecutada porque las otras sí que me han gustado me ha gustado como Geeks ha entrado así como super chill muy confiado pero tienes que coger el ritmo chaval tu verso no puede ser así de lento todo el rato low key low key skip low key skip y la siguiente es con Tidal Assign si Geeks no ha entrado bien veremos qué tal lo hace Tidal Assign que son muy distintos pero precisamente por eso dos artistas difíciles de encajar cuidado porque porque Westside Gun cuando se pone a hablar de sus cosas en la cama puede ser muy desagradable y creo que se viene cuidado eso ha sido muy cutre bueno algo me ha fallado quizás como la de antes no muy muy mala pero sí que no ha acabado de ejecutarse del todo bien una pena increíble Chris Jericho en la outro admitid en el chat cuántos de vosotros les habéis hecho las Walls of Jericho a vuestros hermanos yo lo he hecho y soy hijo único soy yo o se nos está yendo esto un poco se han empeñado en que en las canciones que aparezca Stowe van a tener las instrumentales más preciosas de la historia que nivelazo de verdad que nivel que nivel tío que nivel tiene Stowe es que está dejando en evidencia Westside Gun me sabe mal decirlo pero lógicamente los papeles de cada uno son distintos aporta otra cosa pero hostia es que aquí el contraste está siendo gordo Keisha Plum es la primera vez que escucho Keisha Plum directamente rapeando ha hecho un híbrido entre rapear y su estilo más de leer poesía pero era así de buena la instrumental que la ha invitado a hacerlo lo que dice son facts ¿vale? la música que consumes va a afectar a cómo te comportas cómo es tu vida y nos dice quítate de encima ya la música triste quítate la música que habla de matar a gente pero a la vez nos dice mi artista favorito es Westside Gun que precisamente sí habla de otras cosas pero un factor importante de sus letras es el matar a gente así que un pelín hipócrita pero lo que ha dicho son facts se viene Ultra Griselda con Denzel Curry J.I.D. ha matado su verso por completo lo ha hecho genial no espero otra cosa de Denzel Curry este cabrón Miguel the Plug se está cargando el álbum no sé quién es no había escuchado nunca su producción y me da la sensación que es el culpable de muchos de los misses en este álbum Miguel the Plug cabrón Miguel the Plug a ver a ver no ha estado mal no ha sido la gran cosa no ha sido Geeks vale por lo menos no ha sido Geeks me quedo más tranquilo vale vamos con Jalen Rose colaboración de Boldy James y producción de Daringer espero algo especial ahora sobre todo Boldy James en una canción con un título de jugador de los 90 de la NBA bueno 90 2000 esto puede ser muy especial ¿os acordáis de Nick Van Exel en su Versace tape? espero algo así poca broma Jalen Rose que para los que os guste la NBA es el jugador que estaba defendiendo a Kobe el día que metió los 81 puntos seguro que habréis visto el típico meme de sonríes si Kobe te ha metido 40 bueno todos salían en la foto sonriendo a Jalen Rose le pusieron dos sonrisas segunda vez que hacen referencia a Mutombo ¿qué les pasa con él? otra vez bueno no era exactamente lo que esperaba pero aún así ha estado bien al final Boldy James es un rapero top ha sido entrar y me ha sorprendido incluso coño que voz a Ron tiene que gran rapero es cuando lo sé de sobras pero siempre sorprende faltaron Mutombo si no Mutombo Mutombo es otra persona Mutombo no no busquéis Mutombo es verdad no me acordaba que estaba es TG a ver qué hacen sinceramente suelo esperar un otro nivel por parte de West Saigon y no estoy seguro de que sea capaz de proporcionarlo en este estilo de instrumentales me está dejando frío esto me está dejando frío bueno Jeezy un placer pero tu verso te lo puedes ir metiendo por donde yo me sé esto que está haciendo esto es terrible esto es fácilmente la peor canción de West Saigon una cosa es que bueno las instrumentales de antes pues un sonido distinto no me acaba de convencer personalmente no es exactamente lo que quiero por parte de West Saigon esto directamente es terrible es la peor canción que ha lanzado jamás tampoco es un banger no tampoco es lo más tampoco es de lo mejor pero si es cierto lo anterior había sido muy flojo acabamos con a parecer pues ya me digas tú qué sentido tiene que Casey cierre el proyecto en solitario en fin wow ejemplo paradigmático de por qué nunca hay que tener expectativas altas de cara a un proyecto puedo decir con confianza que es el peor álbum de West Saigon con confianza y con dolor en el corazón porque es un artista que me encanta sigo a Griselda desde que prácticamente aparecieron los llevo en la piel pero aún así no tengo problema en admitir que este proyecto ha sido ha sido realmente flojo ha fallado precisamente en lo que siempre le elogiamos que es en la dirección de los proyectos a ver West Saigon siempre ha sido ligeramente inconsistente en los álbumes no tiene ningún proyecto perfecto al 100% en el que no falle ninguna canción siempre hay alguna cosilla que te chirría pero en este sentido en este proyecto lo ha llevado al extremo y ya no solo la inconsistencia en cuanto a canciones un poco más flojas sino la inconsistencia que es lo que a mí me preocupa en dirección yo comprendo alguna canción de trap de hecho hay algunas que están bien pero me ha dado la sensación de que ha habido más de eso que no del sonido que le caracteriza y entiendo también que no podemos intentar que un artista se quede estancado en el mismo sonido pero hostia precisamente Westside Gun cuando le funciona tan tan bien lo suyo no es necesariamente para nada es un artista al cual le estuviéramos exigiendo que cambiara de sonido que progresara así que no no he acabado de entender esta decisión siempre y cuando lo haga bien tampoco hubiera habido problemas que el problema no es exactamente el cambio de sonido es que no lo ha ejecutado bien muchos de sus proyectos en el pasado tienen ese factor caótico ese factor crudo que juega a favor porque añade al sonido añade a la experiencia al misticismo de todo en general pero aquí al contrario ha sido ha sido algo negativo ha sido algo muy negativo porque lo ha llevado al extremo algunos comentabais es que cambia las instrumentales cambia el estilo en cada canción pero su flow es el mismo es cierto y el problema más allá de que no cambie el flow que eso es un problema per se el problema también es que cada estilo requiere un flow distinto entonces sí de normal quizás no es un problema que no cambie el flow pero si vas a estar cambiando de estilo sí que se requiere un poco más de atención al detalle ¿no? ¿Duele que esto sea la secuela de Brave for Paris? sí sí la verdad es que no se ha sentido para nada como una secuela es decir a esto le quitas el título y la portada y es que no se ha sentido ni siquiera como una bunda de USA ya ni te digo la secuela de Brave for Paris wow wow estoy muy decepcionado qué fuerte qué fuerte estoy un poco en shock sinceramente de esto porque soy el primero consciente de que todos los artistas pueden fallar pero duele cuando es alguien del que no te lo esperas duele ha sido un puto desastre este proyecto y además que salga con la noticia de que es su último álbum pues jode un poco más aún ¿no? aunque visto de otra forma también puede que sean buenas noticias porque si este era el camino que iba a tomar de ahora en adelante quizás casi que mejor que deje de hacer proyectos no lo sé no quiero ser tan pesimista tampoco no lo sé chicos no sé no sé qué más decir sinceramente estoy estoy jodido esto me ha me ha tocado el alma no quiero pecar tampoco de de conformista no quiero pecar de de old head ¿no? de de que no cambiara nunca el estilo de querer ser gatekeeper con su música pero hostia if it ain't broke don't fix it si no está roto no lo arregles creo yo vamos si es que no hace falta tampoco salir de este proyecto para darse cuenta las canciones las canciones con stove que han tenido el sonido más tradicional han sido sensacionales y ya os digo Westside Gun no es precisamente el artista más consistente con sus proyectos lo que pasa que solías encontrarte auténticos highlights quizás el álbum en sí tenía momentos ligeramente flojos pero es que los fuertes eran muy muy fuertes eran muy memorables y eran la mayoría también eran la mayoría aquí no lo han sido ni una cosa ni otra la verdad me llevo muy poco de este proyecto o al menos muy poco positivo quien lo hubiera dicho quien lo hubiera dicho que en tan solo un par de viernes me fuera a gustar más un álbum de Drake y del maldito Ken Carson que de Westside Gun es alucinante para que veáis que a veces la vida no tiene sentido y el universo eso no tiene por qué tener sentido para nosotros simplemente ocurren las cosas nos parezcan bien o no y no podemos adivinar nada no sabemos nada si este álbum es una lección de algo es de eso no tenemos ni idea de nada diga guasa diga guasa que diga guasa que diga guasa guasa que diga guasa guasa don pollo en la casa guasa don pollo en el carro guasa guasa no Gracias por ver el video.